Para mi no existía otra sanidad, que esta herida jamás se sanaría Vaya la sorpresa, para no entenderás que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos, yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú, la que me pides que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Y que si quiero, me lo pides, me rodeas Y sigues siendo tú, la que decías que esto no dolía La que en mi cara como la se reía Lo siento mi amor, pero el papel cambió Ya no me acuerdo, hicimos el amor